Bien, Marcelo Pugliarello para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, contamos un poquito, si hay uno, otra Maratón Más, enésima ya en Villa Carlos Paz, ¿quiénes van a estar presentes ya el fin de semana en conmemoración de un nuevo aniversario del CUCU? Sí, bueno, gracias a Dios vamos a establecer el proyecto con la gente de MT Bike, que fue algo que innovamos para festejar los 10 años de su carrera y nada más y nada menos que los 60 años del CUCU, así que una fiesta deportiva realmente importante donde se va a conmemorar la tercera fecha del Tri Running que venimos en toda la provincia desarrollándolo y también muy importante por el hecho de conectar dos monumentos históricos que es el CUCU con el Indio Bamba en Están Sevilla, así que creo que es un evento con historia, con mucha historia para contar donde el Tri Running y donde los corredores lo vamos a festejar de una manera deportiva linda para esta unión en dos ciudades importantes como tiene el Valle de Punillas. Marcelo, ¿los mejores maratonistas van a estar presentes acá en materia de nivel? ¿Vamos a tener los mejores deportistas? La verdad que a nivel trail, Carlos Paz es una plaza que tiene muy buenos atletas, si bien hay muchos en la provincia de Córdoba y a nivel país pero acá en Carlos Paz puntualmente tenemos dos o tres figuras que son importantísimas, además Elida Acevedo, uno que va primero en el Championship de Córdoba es de acá de Carlos Paz, se entrena puntualmente en este circuito, así que lo vamos a tener presente obviamente sin duda y muchos que se acercan también de otras provincias, de Santiago, de Santa Fe, de Entre Ríos que vienen a pelearle, a pelear la punta y a pelear y a sacarle un poco el trono, diría. Así que sí, vamos a contar con muy buenos atletas, tanto en damas como en caballeros. Marcelo, la idea es seguir haciendo este tipo de eventos en Villa Carlos Paz, no solamente de tres running, también de asfalto. Sí, se nos viene la quinta edición de la Vuelta al Laus and Rock el 19 de agosto, la verdad que es un maratón que está teniendo su trascendencia a nivel nacional y también internacional porque ya han corrido mucha gente de otros países, ya tenemos contingentes ya del sur, por ejemplo, Neuquén, viene gente de Uruguay, un par de brasileros que ya lo tenemos anotado para la maratón y bueno, y toda la gente acá de la ciudad de Carlos Paz, de Córdoba, que se van a hacer presentes. Tenemos este año, incorporamos la media maratón dentro de la maratón, que tiene la particularidad de largar de Viale Mace y terminar en Carlos Paz, así que otro atractivo también para lo que es este evento deportivo. Y sin duda ya lanzamos, este fin de semana en Rosario se lanzó la media maratón Ciudad de Carlos Paz del 2019, que es para el 10 de marzo. Así que fui con las carreras de calle también y el trail que ya empezamos a palpitar este fin de semana. Marcelo, un gusto y gracias como siempre a los medios locales. No, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias.